Buenas noches, muy altas. LOS LOS LAS G erreichtas. Aperta de 90 días. Aperta con labeza. Desde el avance de la Tamtang. Entonces nunca vaya. Aperta con bitcoin de la Alemania. Finalmente, generare las casas. Que estallamos con otro número de procesos de cerradas Authority. Altos nuevos recomenduestos. de la pizarra, y a mandé que tendo de furtán y fito de fúlza y a nomás a mi niet que panetan los zan. Istián, ya hasta que la vayan, y panetan los tí, ya la mamá tíjarakés, y a nomás dices, sí, por lo más, se nos tocó también, que es una consellera, y dicián, tíjarán que los niños no están en un lugar donde está en un lugar desde el centro de la ciudad. Y se han hecho un lugar que se ha perdido en un lugar donde está en un lugar donde está. Se han hecho un lugar en el lugar donde están. Los niños no están en el lugar donde están abandad, La janta es como la passada en el mercado de las casas en españa, y tenga un krazo de regreso. Hay que darle falta de preceso en la casa y tenemos listos. Hay que darle falta de preceso en la casa. Hay que darle falta de preceso en la casa. Ahora, hay que poner la preceso en la casa. ... el flow de la cultura, la sociedad, y la tierra, el corazón, el heredらse cuando estén, la tierra, la tierra, la tierra, el corazón, y el corazón, que se piensa el corazón, y un balón que no se pone en cuenta de que el brazo creó que se refleja, que se conoces en el concierto de los brazos. Que no son tan instrumentos. Sin embargo, el dibujo automático no se puede y el desagradurado se están haciendo. Ciertamente el dibujo de la pared y el dibujo de la chabilidad. y luego puedes contar como uno de ellos, no se sentía más que en esa semana pero ya no defecto no se sentían apenas en video de toda la vida, pero ya lo hacía. Y luego te explicas que cuando se sentía un salpado, llevo un salpado y lo molestó. Pero esto es evidentemente la gente tiene que disfrutar a su mano. Si tú te escuchas, la gente no está nada. Gracias por ver el video.